Vamos a buscar parejas jóvenes, organización 310, vamos a estar en su aniversario sonero del barrio y el famoso Chemo, un huracán tornado maldito tuene, reportando la banda de los chocos bandasmeros. Se llama la cumbia de los camellicos. En el padre lucro maya magna, y escucha que sabor, vamos a la cumbia con César Juárez. Chicos Comba, ya tienen Matos Comba. Sonido que el boy ya vete a bailar, licenciado. La Pequeña de Lisa, Peter, Darby, Sallentas. Sinto Junior Ángeles de la Muerte. Sinto Power, Golden, Killer, Inseparable, Fonete. Malditos Pachuco, Chamaco, Salvento. Barbie, Jackie, Cora, San Cosme, Tlaxcala. Malditos Cero. Fonero de las 13, Genio Sacacinco. Es grafico. Toda la vida fantasma. Malditos. 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 ¡Vamos a elegir a la bala al mes! ¡Saral, Apoyo, Loco! ¡Maldito, Sintrépido! ¡Ocho, Sacanelco! ¡Querrero en el Hidalgo! ¡Vamos, Papito, Fede, Saúl, Alinto, Lupita! ¡San Mateo de la Isla! ¡Famoso, Grigio, Niño de la Lupita! ¡Manchito, San Antonio! ¡Ruban, Mi Manía, Chava Gama! ¡Rodera, Sanguanes! ¡Todos los tremendos verdugos! ¡Chamago de la Dieciséis Yavos! ¡Saman Dolo! ¡Payazo, Forever, Meli, Giovanna, Cacinto! ¡Gato, Ingenacional, Sayayines! ¡El Seco, Puebla! ¡Mis Zampans! ¡Omar! ¡Estelales de sabor, Panderita! ¡Su amor, Virela y Reina! ¡De la Fortaleza! ¡Chaguan y Suave, Doña Manguera, Papi, 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 Juan Piedras! ¡El Leo y su amor, Olga! ¡Tres puntos a los Cholcos! ¡Oh, My Galletas! ¡El Grin Cero! ¡San Banchito de Las Galas, Maldito Morrison! ¡Chendo Yoka! ¡El Virana de Las Galas! ¡El famoso Bad Boys! ¡Y de Charmín, Niñas de la Diez, Tere Lolita! ¡Uno, Dos y Tres, Niñas Master Boy! ¡Son la China Pulga! ¡Yane Isa! ¡Y van Diablos de la Oce! ¡Uy, Uy, Uy, Uy! ¡Querribana Chautemba! ¡Camila Bebé, Chicas Winner! ¡Cango Yes! ¡Titalele La Reforma! ¡Rocky, Somor, Magui! ¡Migui, Rulo Sombra! ¡Caleme, Neyri, Perro, Oso, Osa! ¡Perro, Neposa! ¡Vinera! ¡Barrio, Miguelito! Vamos a saludar al Tirulín Que hoy trajo a su chamaco Deberías de llevarlo a misa, hijo En lugar de traerlo al baile o a la escuela Mañana Burro el padre, burro el hijo Imagínate qué futuro Pero bueno Ahí tenemos chamba de Chocomil Para el amor de mi vida Jessica Toñazo Sayacas Contigo César Juárez Para el Cheque Y sus dos amores Victoria Fer Jorge Solecito Caleñas Calcalos Nueva era Lalo 312 Conejo Johana Sonido Cachadores Contigo Sony 77 Plus Niños Sin Amor Candela Cynthia Vega Yair Shocker Wicho Pancho Pillo Mi mamita Domi En el cielo De su hermosa hija Johana Llegaron los Riders 312 La Magdalena Tantaluco Contigo Abby Cere Ángeles De la Muerte San Pedro Xochit Presente Kelvin Contigo César Juárez Niños De Betal San Luis Los Cholcos Para Titanes De la Reforma Mickey Rulo Perrito Calama Y Sombras De este lado Saludamos Que de Madre Lucro Maya Panda La Habana Inalcanzable 77 Plus Star Del sabor La doble S Ingobernable Interactivo Yemayá Chicos PDO Contigo Maldita 357 Intrépido Forever Cortesía De la Baby Market San Pedro Tlacualpan Échale un Panamá